Una receta fácil, práctica y que soluciona, porque el revuelto gramajo les gusta a todos los pequeños. Abra el revuelto gramajo y es recontra fácil de hacer. Ara, venga para acá. Es recontra fácil, Euge, porque mira, vamos a arrancar. En principio que tenemos, obviamente, día de alimento del día, el huevo. A mis hermanos. A tus hermanos, Rodríguez. Se lo está creciendo, se lo come el personaje. ¿Qué pasó? Está convencido de que es un huevo él. Estamos en familia, una familia número otra. Ahora, vamos a empezar a batir. Acá tenemos un montón de huevos, porque acá somos como 20. Vos calculáres más o menos unos 3 huevitos por persona para un adulto o 2 huevitos por persona para un pequeño. Entonces ahí vamos a poner un poquito de sal, apenitas, apenitas. ¿Por qué? Porque lleva otros productos que ya tienen sal. ¿Qué más lleva? Vamos a arrancar. Tenemos en una sartén que está bien, bien caliente. Vamos a poner en principio... ¿Querés batir a tus hermanos? Yo estoy ayudando. Estoy ayudando. Un poquito de aceite de oliva. ¿Qué hace? Estoy batiendo huevos. No, no, está... No, no, está con... Muy creído. Muy metido el personaje. Muy bueno, Rodríguez. Muy bueno. Hoy vine tan cansado, estoy tan frito. No. Ay, no, no, no. Está con... Nunca lo vi así, Tomás. Realmente... Me parece que está... No, no. Tus disfraces dan éxito. Funcionan. Bueno, a ver. Retomo la receta un poquitito. Ahora está batiendo huevos con un poquito de sal. Yo estoy acá en una sartén y fíjate lo que puse. Puse un poquito de cebolla y puse un poquito de pimientos. De los que tengas. En este caso pusimos amarillo y pusimos rojo, pero si vos tenés verde, también puede funcionar muy bien que pongas, sí, 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 que pongas pimiento verde. Fundamental a los pequeños que les encanta, el jamón. ¿Querés batir a tus hermanos? Bata, bata. Jamón cocido. ¿Qué es la hermana que hay acá? Había más cantidad, me parece, Jan, ¿eh? Sí, había... De jamón. Había muchos hermanos. Había... No, jamón, Eugen, yo te voy a explicar. A ver. Jamón es la tercera vez. ¡Jabón! ¡Jabón! Le vas a poner jabón. Jabón me pegué yo cuando ve que no me quedaba más jamón. ¿Qué pasó? Porque tengo dos ratonzuelos acá que están desde la mañana. A ver, hagan ahora lo que me hicieron durante toda la mañana. No les va a costar mucho hacerlo, ¿eh? Háganlo. Claro, no les cuesta mucho hacerlo. Toda la mañana. Es mejor para nosotros solanas. Claro, obviamente. Estuvieron toda la mañana meta que meta robándome el jamón. Y yo iba y ponía más. Y volvía y no había. Y así estuve toda la mañana. ¿Dónde estés? Y en tu casa te va a pasar. Pero no te preocupes porque está buenísimo que los chicos se diviertan, metan mano, coman y se diviertan mientras vos cocinás a su lado. Entonces, arvejas. Tenemos una fanática de las arvejas en el equipo. ¿En serio? Nuestra compañera Araceli. ¿Y vos? Porque yo te cuento una cosa. Hicimos dos versiones. Y yo la versión, hicimos una versión que es versión Kids. Y ¿sabes qué me dijo Araceli? Lo primero que me preguntó. Sí. Cuando yo te dije una versión Kids, ¿qué me dijiste? ¿Le sacaste qué? Las arvejas. Y yo le... O sea, para mí, las arvejas es el ingrediente secreto, además que las papas, para el revuelto de grama. ¿En serio? Y el huevo. Obviamente. Ama, ama. El huevo es el fundamental. Claro, es el fundamental. Pero para ahora, sin arvejas no es revuelto de grama. Claro, porque está bien que sea así. Está muy bien. Entonces, pusiste cebollita, pusiste pimientos, pusimos jamón un poco de arvejas. Y ahora, lo que no le puede faltar a un revuelto de grama, con las papas fritas que te sobraron. Por favor, muchas, muchas papas fritas. En el mundial. Lo ideal es que pongas las que te sobraron. ¿Por qué? Porque es una comida que nace como eso. Nace como un revuelto con cosas que fueron quedando. Y bueno, algo rápido, sencillo, salió el revuelto de grama. Y ya es un clásico. Son como mis primos. Mis primos el huevo revuelto, mis primos el... Esta, esta. Tenemos acá claro. Este es mi primo papa frita. Ah, bueno. Su primo papa frita, su primo revuelto. Ojo acá, eh. Yo no sé si Rodri está bien. A mí, lo que me preocupa un poquito es que al tirar el huevo, ojito acá... ¡Quilchastre! ¡Ojo con esto! Tira el huevo y el chastre. ¡Quilchastre! ¡Verdad! ¡Quilchastre! ¡Quilchastre! De paso te cuento, podés mandarnos tu video. ¡Quilchastre! De casa, en nuestro número de WhatsApp. 11 23 36 76 91. ¡Hermoso! ¡Quilchastre! Ahí va. Bueno, chicos. ¡Quilchastre! Me parece que zafamos nosotros el encastre. A ver, encastre. No tanto. Ahí va. No hubo encastre. No, no, por ahora. Por ahora. Por ahora no. Por ahora. Acá yo me tengo que quedar un ratito, porque lo tengo que revolver para que el huevo se cocine bien, que quede bien cocinito, con las papas, con las cervezas, con las verduras. A ver, yo practiqué, bailé un poco, hice la cole, pero me quedé cuidando este revuelto de ramajo que estaba buenísimo. Y fíjate lo que pasó. A ver. Se coagularon todos los huevos. ¡Ay, qué rico! Se llenó de colores. Las papas están listas. Nos vamos a ir a emplatar este primer revuelto de ramajo. Veníte para acá. ¡Qué rico! Porque esto es algo que hay que comer en familia. Por favor, señor. Yo te recomiendo que esto lo pongas en una fuente. ¿Vale de la fuente? Al medio de la mesa. Pero claro, ahí al medio de la mesa para que todo... Se puede probar, chicos, si quieren. Sí, está calentito. Camacho número uno. Muy bueno. Lo tenemos listo. Está calentito. ¿Quién se le anima? Ojo, no se queden. Yo estoy muy caliente. Mientras tanto, yo les quiero recordar la consigna del día también. Sí, por favor. Entonces, la consigna era al hashtag Morphikids. Sí. ¿Qué diferencias ven entre los huevos blancos y los de color? Ah, me gustó. Y creo que ya hay alguna respuesta, ¿no? ¿En serio? Huevos, la diferencia entre los huevos blancos y de color en el hashtag Morphikids a través de Twitter. Contanos, además del color, obviamente, blancos de color. Obvio. ¿Qué otras diferencias encontrás? Tal cual. En un ratito compartimos. Mira, dice, por ejemplo, Juanchi. Sí, hola. La diferencia es que el blanco es mejor que el otro. Saludos. Uno, viste, tiene como una preferencia cuando va a comprar. Ay, ay, ay. ¿Te gusta? Bueno, ya lo vamos a ver. Otro, Augusto. Los huevos de color tienen sabor más intenso y color más intenso. ¿Sabor más intenso? Más intenso y color más intenso. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿A ver uno más? Agustín dice, yo creo que el huevo marrón debe ser mejor porque sale más caro. ¿Ah? Viste, uno también piensa eso. Ah, ¿viste? Bueno, me gusta que arriesguen. Acá, el rebondo para abajo es un éxito. En tu casa, seguí arriesgando y seguí mandando a ver por qué crees que el huevo blanco es un éxito. Total, no perdés nada. No perdés nada. Arriesgate. Queremos saber qué pensás. A ver por qué el huevo de color es distinto al huevo blanco. Arriesgando y seguí mandando a ver por qué crees que el huevo blanco es distinto al huevo blanco. Arriesgando y seguí mandando a ver por qué crees que el huevo blanco es distinto al huevo blanco.